de la zona rural del municipio de Barbosa, maquinaria amarilla remueve el material que cayó sobre la vía de acceso. Vías cerradas, familias incomunicadas y niños sin clase son algunas de las problemáticas que viven los habitantes de la vereda Platanito en Barbosa, norte del Valle de Aburrá, quienes aseguran que cada vez que llueve se presentan los mismos problemas. Las autoridades municipales enviaron maquinaria amarilla al sector para remover el material que obstaculizó el paso y que obligó a algunos hasta a cargar sus medios de transporte para salir del lugar. Estamos cerrados desde las 5 de la tarde. Los niños no pueden ir a clase, ahí está cerrado totalmente, arreglo de día. Segundo, tenemos la problemática del agua. No estamos tomando agua y no pantanos. Los habitantes piden medidas de mitigación para contener la caída de tierra que los mantienen en constante riesgo. Música 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 ¡Gracias!